I've been sleeping in a cardboard box, and even though I know I haven't got a lot, I'll try to give you love until the day you drop. Bro, una pregunta, ¿qué se siente saber que el Al-Ali tiene mejor delantera que tu club? ¿Qué se siente saber que Riyad Mares, San Maximil y Firmino son mejor delanteras que la de tu club? De todos los clubes que tú sigues, solamente el City, ¿no? Solamente el City, no. Mira, yo te voy a decir la verdad, fuera de joda, para mí lo de Arabia están matando el fútbol. Yo te voy a decir públicamente, a mí Arabia está matando el fútbol. ¿Por qué? Para mí Cristiano Ronaldo, si querés poner como que todos siguen a Cristiano, Cristiano Ronaldo está arruinando el fútbol. Te voy a decir así públicamente. Cristiano Ronaldo está arruinando el fútbol. Pasó de ser un fenómeno junto con Messi los dos a hacernos sonreír el fútbol a arruinarlo. Porque ahora todos siguen, no a Cristiano, pero la decisión que tomó Cristiano. Y Arabia está robando muchos jugadores. Cristiano se está llevando a los mejores jugadores a la Saudi Pro League, y Messi se está llevando al Barça, a la MLS. Sí, de verdad, de verdad, de verdad, no pasa nada. Pero hay que decir una cosa como son. Messi está jugando y está rindiendo bien en la MLS. De hecho, está a poquitos goles de Cristiano. Y eso es lo que yo me he dado cuenta de una cosita. Que cuidado, cuidado porque Messi está, si no me equivoco, a 26 goles de Cristiano. Entonces, guarda. 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 Consulta, a ver, no voy a decir públicamente. ¿Se termina el debate, Wind, una vez por todas? Ya lo dijiste una vez. Pero si Messi supera en goles a Cristiano, ¿ahí sí oficinamente se terminó el debate para siempre? Creo que sí. Bien. Teniendo en cuenta, obviamente, como siempre, varios factores. Ok. Uno, o sea, para el aficionado casual creo que sí. Pero hay que tener en cuenta varios factores. Sí. El primero, Messi pasó 15 años de su vida en un equipo que compraba adictos. O sea, que está machado. Segundo, Messi, si supera a Cristiano, significa que va a meter más de 30, 40 goles en una liga de granjeros, que es la MLS. Ya tendrían haber metido conmovente en otra liga de granjeros, que es la Liga. Messi, si supera a Cristiano con goles, se convirtió en el goate histórico, pero para aficionados casuales. Para aficionados que ven los partidos así. Sí. Ok, entiendo. Perfecto. Y mi profesor está en la siguiente. ¿Por qué si vos decís que los goles no valen y todo eso? ¿Por qué Messi tiene más goles que Cristiano en las cinco grandes ligas de Europa? O sea, tú hablas como si Messi jugó en las cinco. Messi jugó en una liga de Europa por 27.000 años y en otra dos y medio. Porque, vamos a decir, la primera temporada de Messi en el PSG fue nula. Ronaldo jugó en la Serie A, una de las ligas más difíciles. Se convirtió en el jugador más rápido en llegar a 100 goles en la Juventus en la década 2010-2020. Y adivina qué. Ronaldo llegó en el 2011. Se convirtió en Balón de Oro de la Premier League. Último Balón de Oro que se ha visto en la Premier League. Y más simulador, o sea, todo. Ey, qué bonito así cuando te da el sol. Sí. También la rompió en la liga convirtiéndose en el jugador con más goles en la historia del club. Coma Champions, ganó en cuatro Champions. ¿Y los mundiales cómo les fue? Espérate, tú sabes que yo no había caído en algo. Como Messi ya no vuelve a jugar a... El loco. Chate. Miren esto. ¿Eh? ¿Por qué? No, tremenda araña. Matala, Dils. Matala. Matala. Julián. Casi Julián. Julián. El padre del Madrid. Mirá, ahí está. Ahí está. Mátala. ¿Cómo la voy a matar? En vivo, ¿no? No lo voy a matar. Mátala. Te grabo. Funan. No, creo que me mataron a fumar para todo el araña. No pasa nada. Pero a mí me funan por todo. ¿Qué hiciste ahora, Will? ¿Por qué te arretaron ahora? ¿Podemos hablar de eso? Hablalo en serio. ¿Por qué en este mundo de hablar de fútbol? Y quisiera que tú me des tu opinión. De verdad. O sea, que me digas la opinión de la otra del campo. ¿Por qué en este mundo no ser fan de Messi y ser madridista termo es sinónimo de hate? ¿Por qué también? O sea, hablan de ser. O sea, yo no odio a Messi. O sea, a mí me gusta mucho a Messi. Lo que pasa es que yo prefiero a Cristiano. Y yo obviamente exagero un poco y soy un poco más termo para joder a la gente del Barça, para joder a gente como la acroba. ¿Pero por qué literalmente eso es sinónimo de hate? O sea, no entiendo por qué. O sea, y no solamente a mí que me pasa porque yo soy un tigre cualquiera. ¿Verdad? Pero al mismo Ronaldo. O sea, Ronaldo hace un truco y lo sube out of context fútbol. O sea, Messi da un pase mirando por otro sitio y lo sube. VR fútbol y dice showman. O sea, no entiendo. O sea, de verdad. O sea, miren lo que está pasando a nivel mediático. O sea, sí es cierto que Messi tiene mucho más poder que Cristiano. Y esa vaina es increíble. O sea, al que le va a Cristiano es visto como un villano. Y es en serio. O sea, tú no ves eso. Yo sé que tú recibes hate también porque todo el mundo recibe hate. Si estamos en el mundo. Pero, o sea, yo soy un villano. Yo siento por lo menos que yo te lo que recibo. A ver, villano no es. Yo te soy objetivo, amigo. Para mí, o sea, si vos objetivamente crees que Cristiano mejor que Messi, probablemente has equivocado. Pero entiendo que es tu opinión. No pasa nada. Pero yo lo que ahora yendo al tema de Cristiano, para mí el hate que le meten a Cristiano, para mí es por las actitudes que tiene el chabón, boludo. El otro día salió, se comió 5 con el Celta de Vigo y le preguntaron sobre si la Liga Árabe era mejor que la Europea y si es que era el mismo nivel. Que solamente la Premier League estaba mejor. Amigo, la Liga Árabe. Boludo, la Liga Árabe contraría a Europea. Amigo, lo agarra el Newcastle. Le agarra cualquier equipo de mitad de tabla del fútbol europeo. Le rompe el culo, boludo, al Celta de Vigo. Y después, para mí por la tonada, boludo. La tonada por cómo lo dijo. Lo tengo cuando le preguntaron, ¿irías a jugar a la MLS con Messi? No, Árabe es mejor. Tipo diciendo como, yo no sigo a nadie, que me sigan a mí. ¿Entendés? Y para mí la tonada, boludo, quiere que te diga. Certamente digo, o sea, Cristiano es un hombre de negocio. Él tiene que decir que la Liga Árabe era mejor. No sé si lo dice por el negocio. Quizás lo dice porque lo piensa. Pero a ver, lo que yo creo es, bueno, a Will, boludo, se lo putea a Will. Calculo que entenderá que es un personaje, es un show y que hace reír a la gente. Pero obviamente, boludo. Por ejemplo, no creo que Will a la gente te banca. El que no banca, que es muy anti-Messi, es uno que se llama Álvaro Morales. Que es uno de barba insoportable. A ese le dan sin asco. A ese le dan sin asco a ese chabón. Pero porque el chabón es muy anti-Messi y los argumentos que da son ridículos, boludo. Dice boludeces. Mal, boludo. ¿Una pregunta? Claro, porque si él argumenta que Cristiano es mejor, y una de las razones que él te da es porque Cristiano tiene mejor celebración, tú no puedes odiarlo. O sea, es show. Una pregunta, tú estás diciendo que Álvaro Martínez dice boludeces. ¿Tú consideras que tú no dices una sola boludeces? Sí, obviamente que una bolude. Obvio que sigo boludeces yo. Pero a nosotros, porque a las Choris no le dicen nada. Dale, boludo. Es solamente eso. Dale, boludo, dale. Pero escuchame una cosa, Will, que estás en una época de crisis y que sentís que te están hateando mucho. La gente te quiere, Will, tranquilo. La gente te quiere. Tranquilo. No, no, tranqui, tranqui. El otro día del once que pusiste en Madrid y Barça, como caramba, que no te pute, me estás jodiendo, boludo, dale. Pusiste el mejor nube de la historia de los clásicos, Benzema. Estando Suárez, estando Ronaldo, boludo. Por lo menos, si yo quería poner a Suárez, bueno, pero Ronaldo Nazario, fenómeno. Alto once, la verdad, alto once. ¿Qué era el once? Hay algún jugador que había que ponerlo por temas políticos, como Ramos, como Marcelo. Pero sí, hay otro dos. ¿Viste el golazo que metió en Semana Arabia? No. De Semana Arabia, ¿verdad? Yo miro la MLS, no miro la MLS. No miro la competencia. ¿Por qué tú le dices orgulloso? En plan, yo miro la MLS así, orgullosamente. Objetivamente, ¿tú crees que la MLS tiene más nivel que la Liga? Ah, no. Para mí sí. Para mí sí. O sea, si se enfrenta el All-Star de la MLS contra el All-Star de la Arabia Sudí, gana la MLS. No sé, pero la Liga no se mide así. Una Liga no se mide así, exactamente. Porque vos, por ejemplo, podés ser el mejor once de la Liga ecuatoriana contra el mejor once de la Liga argentina y quizás de culo gana la Liga ecuatoriana porque tiene un buen jugador en un equipo y justo marcan la diferencia. Pero en una Liga completa… Ay, boludo, decime la verdad. Hay equipos que no conocen a nadie, boludo. La Liga ecuatoriana contra la Liga… Contra la Liga argentina, quizás de culo Ecuador… Alta Liga, ¿eh? Alta Liga, ¿eh? Ya me te digo. Alta Liga, ¿eh? Alta Liga, ¿eh? No, boludo, de verdad te estoy diciendo. No, 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 no. Gran año, ¿eh? Gran, gran Liga este año, ¿eh? Gran fútbol profesional argentino, ¿eh? Ya tú hiciste el stream que decía River campeón. Porque tú cada vez que Boca ganaba… Oh, la stream. Ganó Boca, ganó Boca. Lo mejor, es cabal. Ya tú hiciste el stream que decía el título River campeón. Sí, lo hice, bro. Con fechas de larga. O sea, tú celebraste el Barça que ganó la Liga de sobra. River no la ganó de sobra. Sí, la ganó de sobra. Pero particularmente el Barça no fue el equipo con más penales a favor de la Liga, igual. El River sí. Bro, ¿te duele que River sea tan superior al Boca ahora? Yo creo que la llave de Cavani a Boca le amarga el torneo a River. Factos. Pero si te estaba diciendo… Factos. Factos. También te digo, Messi se enfrenta… O sea, la delantea del otro equipo a la que Messi se enfrenta es John Evans, Harry Maguire. Pero Cristiano, cuando juega en la South Pro League, se enfrenta contra Benzema en una delantera. No, no, no. Pero eso es fácil. Creo que la MLS es mejor. Dime tres jugadores de la MLS que no se han merecido. Esperá, esperá. Hoy puede ser que esté mejor la Liga de la B, pero históricamente no hay chance. Igual te digo tres. Esperá, te puedo decir, bueno, no. Te puedo decir, Tyler, Cristóbal. Regateador de preguntas, dale. Que no salga del Inter Miami. Dale, cobriño, dale. Dale, que no salga del Inter Miami. Bueno, paro, dame un segundo. Dame un segundo. Driuzzi, Sebastián Driuzzi, Rigoni, ehm, Shaqiri, ehm, ya te dije tres, pero sigo, bancada. Velasco, Sosa. Bro, sigue viendo el chat, dale. Sigue viendo el chat. ¡Comé, comé! Sigue viendo el chat. Bro, una pregunta. Seria, sin reírte. ¿Deletrea Shaqiri? S-H-A-Q-I-R-I. Y lo di. Clásico boliviano. Clásico postero. ¿Cómo es Repitra? Dale, en serio. Repite, ¿cómo es esto Shaqiri? Ya le puedes escribir el chat. S-H-A-Q-I-R-I. Perfecto. Gracias, perfecto. Sabes que es perfecto. Pero, paraco, chame una cosa. Históricamente, históricamente, Will, la MLS tiene mejores jugadores que Arabia. Arabia es una liga pedorra, Will. La MLS es una liga mucho más conocida que la liga árabe. Boludo, literalmente me saco una banda de cracks históricamente que jugaron en la MLS. Para vos, en los juegos de historia, que era Pelé. Pelé jugó en la MLS, querido. Pelé. Entonces, claro, boludo. Tienes que darle valor, papá. Kaká, Pirlo, David Villa. Migo, buenos jugadores. Bale. Sí, bro, pero todos esos jugadores Kaká, Pirlo, Villa no están en el nivel en el que está, por ejemplo, Jota. Y no, boludo, porque claramente le pagan 40 palos verde a Marés, boludo. Mira lo que le pagan, boludo. ¿Te parece una ridiculelo que paga Arabia? ¿Cuántos balones de oro tiene la MLS? La MLS tiene 7 balones de oro. ¿Cuántos balones de oro tiene la liga árabe, amigo? 5. 5. 6. Y yo le puse a pensar un dato. Yo le puse a pensar un dato y decía que ¿cuántos mundiales tiene Arabia o cuántos mundiales tiene la MLS? Yo le puse a pensar que Tiago Almada tiene uno, Messi tiene uno y ahí tenés dos ya. Es el que busqué, tres. ¿Cuántos mundiales tiene Arabia? Canté uno y... Messi... Benzema uno. Benzema uno. Benzema uno. ¿Qué Benzema? ¿Cuál? El francés. ¿El francés? Si Agüero tiene un mundial, ¿por qué Benzema, no? No, dale, boludo. Joder. ¿Quién más? ¿Quién más? No hay ninguno más. Vuelo Jordi Alba tenés otro más. Cuatro mundiales. Pero voy a decir algo públicamente. ¿No sienten que el espectáculo de la MLS es divertido de ver? Bro, está lindo ese show que le ponen. Para mí está bueno. No está tan malo, boludo. Obviamente es porque juega Messi. Sí, aquí en Estados Unidos soy un experto en el show. Experto en el show. Amigo, le ponen un poquito de onda. ¿Qué querés que te diga? Vale, dígame públicamente vos, Will. Mirá la cámara y no te rías. ¿Viste un partido completo 90 minutos de Cristiano Ronaldo en el al azar? Tengo cara de que veo fútbol de la élite. Parece que veo fútbol. Si todo es que sí, obviamente he visto 90 minutos de Cristiano Ronaldo en el al azar. Su primer partido. ¿Viste? Ok, ok, perfecto. Está bien, está bien. Bro, bro, bro. Si tú no fueras streamer, tú hubieras 90 minutos de Messi. Honesto. Sí, boludo. Obviamente que sí. Boludo, obviamente que sí. En verdad, yo le creo. En verdad, yo le creo. Yo le creo. Pero boludo, es Messi, boludo. A Messi lo sacaron como en el 60, ¿no fue? En verdad, en teoría tú no has visto 90 minutos de MLS todavía. No, jugó 75 por ahí. Pero bueno, porque lo cuidan. Porque al carajo lo cuidan. No como a Cristiano, que no lo cuidan, que los medios lo atacan. Ay, Autos Context Football subió un meme de Cristiano. Ay, mi bicho, cuídenlo, cuídenlo. ¿Te das cuenta, Will, cómo estás? Ahora te quejas, te quejas por un meme de Twitter que afecta a tu GOAT. No estás acabado. No estás finished. O sea, te quejas por un meme de Twitter. Te tengo que decir la verdad. O sea, yo creo que yo no tengo la suficiente salud mental para aguantar. Un 3 a 0, que lo vi. O sea, mi primer partido de élite que veo es un 3 a 0 del Barça. O sea, no me lo creo. En la cara. Que este tigre me diga que Ronaldo llora, que yo llore. Que Ter Steyer, mejor que Courtois. ¿Viste la Kings League, bro? No, mira. ¿Está saliendo el autobús de Madrid? A ver. No, pero había cruzado ya, ¿no? Ok. Bro, una pregunta, bro. ¿Cuánto quedó el partido de hoy? 3-0. 3-0, ¿no? Sí. ¿Cuánto gol le metió el Bayern al Barça? 8. ¿Cuánto es 8-2? 5. No, no. No, no. No. ¿Cómo 5? No, no. No, no. O sea, no. O sea, porquismo, este es tu gol, este es su ídolo. O sea, este es el alto influencer que ustedes ven. O sea, esta es la influencer de Ter Steyer. O sea, 8-2, 5. Esto es boca. Esto es boca. Ok, esto es boca. Esto es boca. 8-2, 5. Él lo pensó. Sí. No, no. Es 5. 8-2 y él. Él quiere. 5. 5. Bueno, 6, 6. Bueno, 6, perdón. Entonces, 6. 6 más 3, 9. ¿Cómo te gustan? De 12. 9-2. No, no, no. No, no. Está bien. Perfecto, perfecto. Lo que sí, nada, muchachos, lo dejo tranquilo. No sé qué más tienen que hacer ahora. ¿Qué van a hacer? Sí, sí. Tenemos que ir a hacer algo. Tenemos que ir a hacer tu cosa favorita. Ok. Así que tienen hambre todavía. Tienen hambre. Una sola pregunta más y pregunto nada más. Última, última. ¿Qué se sintió ver al Barcelona arruinar al Madrid? ¿Qué se sintió? Se sintió muy mal, ¿verdad? Se sintió... Se sintió casi falso porque como... Ahora, ahora, ok, está bien. Podemos hablar de que este es el peor 3-0 de la historia. O sea, el Madrid fue superior al Barça. Fue mejor el Madrid que el Barça. O sea, cuando el Madrid gana la Champions, siendo inferior todos los partidos y gana de contra, es el mejor equipo del mundo. Y cuando el Barça gana un partido siendo inferior, no vale y es un robo. La doble vara madrista. Tomado. Dale, dale. Tomado. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Chicos, lo dejo tranquilo. Lo dejo tranquilo. Que descansen, disfruten. De verdad, más alegre. No más allá los chistes que están en Estados Unidos, chicos. Muchísimas gracias por la... Una pregunta. ¿Sabes cómo es que el Cavani es? Se pudiera decir, bro, que el fichaje más grande de los últimos años de Boca y Cavani, ¿no? Sí. ¿Cuántas champions tiene Cavani? Cero. ¿Cuántas champions tiene Mariano? No más allá los chistes. Gracias por ver el video.